Buenas tardes, compadre, ¿verdad? ¡Bienvenidos ya nochesita! ¡Nuestro compañero de Compa! Por Dios, debido a que nuestro compañero y actual compañero de la cena de Orteña Lulio se capturó la mano y por el otro lado, mi compa Checo le mandamos un saludo a su padre que está en el cielo que desafortunadamente acabó de fallecer hace dos días le mandamos un fuerte saludo como que no, pero aquí andamos cumpliendo con ustedes se me da que se lo puso mi compa a bailar las relitas Sí, señor. A ver, pues aquí le acabamos no, 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 no A ver, pero pues aquí le acabamos un poquito más y nos va a quedar con el partido de hoy ¡Ahí vamos a ser! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!